Esta vida es una caja de sorpresas Para el bueno y para el malo por igual Mientras vive quien trabaja en la pobreza La fortuna le sonría a un aragán Yo me encuentro totalmente en la miseria Mi carrera artística se deteriora Peligroso un trovador con neurastenia Y las llaves de la caja de Pandora Ay, yo podría ser De talla mundial Pero antes me lo tengo que creer Yo podría ser Tan sensacional Que hasta Silvio me tendría que llamar Porque el que tenga una canción tendrá tormenta El que tenga compañía soledad El que siga buen camino tendrá sillas Peligrosas que lo inviten a parar Y yo no sé, no sé, no sé por qué Mi carrera no levanta Porque al que fuma, bebe y canta Se le jode la garganta Ay, yo no sé, no sé, no sé, no sé por qué Mi carrera no levanta Porque al que fuma, bebe y canta Se le jode la garganta La televisión es una catapulta Para el bueno y para el malo por igual El que canta en vivo sufre mientras triunfa El que tenga vocación para doblar Yo renuncio a la etiqueta etiquetada Al glamour tan glamuroso de los lucas Mientras tenga el malecón su madrugada Dos para luchar mi yuca Ay, yo podría ser Un detalle mundial Pero antes me lo tengo que creer Yo podría ser Tan sensacional Que Sabina me tendría que imitar Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al amanecer En la Bienal Nos encontró la luna Y yo no sé, no sé, no sé por qué Mi carrera no levanta Porque al que fuma, bebe y canta Se le jode la garganta Ay, yo no sé, no sé, no sé por qué Mi carrera no levanta Porque al que fuma, bebe y canta Se le jode la garganta Porque al que fuma, bebe y canta Se le jode la garganta ¡Epa!